Los pajaritos Todo pasa Los pajaritos Todo pasa La tarde de Urbana Play Qué lindo vivís acá con los pajaritos Es un placer enorme decir que acá en la mesa está Juana Molina ¿Vos entendés lo contento que me ponés? ¿Vos sabés lo que hiciste para mí? ¿Y para mí? No, para mí Yo no te lo voy a permitir ¿Quién tuvo la... ¿Quién dijo qué lindo trabajar, qué lindo venir acá? ¿Y quién agarro y dijo Ah, sí, te gusta, entonces te voy a visitar Y digo, vení, a que no venís una vez más ¿A que no venís? Papá, ¿te estás por ahí de gira? ¿Cuándo te vas de gira? Me voy exactamente dentro de un mes Y te vas a ir bastante a América Profunda Me voy a América Profunda Deep America Deep America Lugares en los que nunca estuve, jamás For example Y que no sabés ni que existían Savannah Savannah Blue Savannah Blue Savannah Te más oiré y yo Savannah 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 Bueno, no, me olvidé Ahora me tenía que fijar a Cunningham Yo lo tengo acá No, porque aparte estás con Madison Cunningham Cunningham ¿Lo dije bien? Cunningham Not That Similar se llama la gira Northampton Jersey City Portsmouth Pero no es Portsmouth ¿Qué es esto? Inglaterra Aromore Anápolis No, ahí tienen re buenos nombres Anápolis estuve Cuando estaba de soporte de David Byrne ¿Conocés? Saxapó Axeville Asheville Rocky Mount Viena 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 Claro, es que todas las ciudades de Europa Tienen una en Estados Unidos Viste, sí, sí ¿Conocés Chatanuga? Porque me mata el nombre Hay una de Estados Unidos Charanuga 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 Se nos va a poner específica con el idioma Charanuga No, no, es que teníamos un amigo Un amigo en Los Ángeles Que hace dos mil millones de años que vive ahí Y este Y entonces, por ejemplo, yo decía No, porque fuimos a Venice 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 Bueno No, no, pero tenés que decir Venice Todo el mundo entiende Si decís Venice No pasa Venice Venice Bueno, y un día fuimos a una A una especie de librería Biblioteca Que tenía Vos podías tomar algo Y agarrar los libros Leerlos Y qué sé yo Y quería Estaba divino el día Y queríamos ir afuera Entonces dice Esperá que le pregunto a la mina Dice Argentina Argentino La tipa la mira y dice ¿Qué es eso? Son clave las onomatopeyas Soniditos en el medio No, pero aparte la tipa no entendió Una sola Nada No entendió lo que quería decir Y a todo esto Fede que estaba conmigo Me dice ¿Cómo vamos a usar? Bien, oscuro Confía en el book Confía en el book Y con el español también Con el lenguaje El idioma Los detalles Las palabras No sé si sos la que corrige O sos la corregida nunca Yo tengo el horrible Espantoso defecto Asumidísimo De ser Una maestra ciruela Y sin saber Porque eso es lo que tienen Las maestras ciruelas Que corrigen Sin saber Al sentir Bien Si te cae mal Si no es orgánica Hoy hay que decir orgánica Hay que decir orgánica Podemos detenernos Todo ¿Qué pasó con lo orgánico? No sé Contame vos ¿Qué pasó con lo orgánico? Ahora medio que se calmaron Con lo orgánico No estamos habitando Estamos Me van a ganar No pero orgánico era como La comida orgánica Que si no Otro procedimiento No ahora las cosas La vida Eso sabes que Es todo Que es algo que Una parte de todo esto Que está pasando Que es la traducción Del inglés Porque allá es todo Organic Haces una cosa Organically Y entonces quiere decir Que lo haces naturalmente Orgánico Claro Claro Entonces todos van y dicen Ah orgánico Organic Y orgánico Natural desapareció Porque es natural Es verdad La palabra natural Entra hermosa ¿Sabes cuál desapareció? Es mucho más orgánica Es mucho más orgánica Por supuesto ¿Y sabes cuál detectó? Ay para que me olvidé ¿Cuál? No se le fue Sí, sí, sí No Volvió Escenario ¿Por qué? Pero te subís No, no, no Se armó un escenario Se armó un escenario En este escenario En este escenario ¿Qué pasó con Panorama? Sí, sí, sí Panorama aparte es mucho más linda Es divina Panorama Y es mucho más grande Y contexto Fuera de contexto Contexto En este contexto En este contexto Vale, no vale Te gusta No, no, pero pará ¿Dónde escuchaste escenario? ¿Dónde apareció? Digamos ¿Quién ¿Quién sembró Esa semilla Que lo dijo Y dijiste ¿Por qué dice escenario? Porque uno ve series Ve películas Y ellos dicen The worst case scenario Sí ¿Viste? Como en el peor Panorama, señores Tenemos una palabra hermosa Que es panorama En inglés existe panorama Pero quiere decir solamente panorama Claro En este posible escenario Te voy a decir Es muy bueno Que tengas mucho cuidado Con lo que decís Por supuesto Pero además Quiero decir panorama Primero es castellano Castellano ¿No se dice más castellano? No, se dice español Español Sí ¿Por qué es español? Si es castellano el idioma Pero no es español Español es un país Es un gentilísimo Es un gentilísimo Pero Castilla está en España Por eso Pero el idioma En España Hablan castellano Sí, la lengua castellana ¿Y no es momento De decir argentino? El idioma argentino El nuestro Acá en Argentina Quizás ya no hay un argentino O hay argentinismos Y no un argentino Mirá, yo creo que el castellano Se parece más al antiguo castellano Que el que hablan en España Claro Bueno Y el argentino A mí me suena mucho más orgánico Decir argentino En este escenario Te lo tengo que decir Vos estás habitando Estás habitando Lo que es nuestra parte Claro Obvio 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 No, no Panorama Por favor Políticos Personas Digan Panorama Que Recuperemos nuestro lenguaje En nuestro idioma Me tiraron Un premio Un premio Estamos festejándolo Me festejaron Una palabra Bienvenida Este programa celebra ¡Ay! Celebrar Y rinde junto A la lengua castellana No, a la lengua española Quedó mal Quedó mal Festejar ¿Vos no celebrás? Festejar Yo festejo ¿No celebrás tu cumpleaños? No Gracias En una tarjeta de invitación Que dice Esta Celebración Vomito primero Y después veo si voy ¿Por qué? Porque otra vez Porque es todo traducción Pero ¿De dónde viene? Los otros celebrities Celebrity Claro Pero para Contratamos tres celebrities Para la Aparte a vos te han Buscado como celebrities Como celebrities Terrible eso Las marcas te llaman Para que hagas activaciones? Ay, esa no la conozco Ah, porque no va nunca Vos fuera ¿Qué le decís que no? ¿Qué estaría haciendo? Una activación es Por ejemplo Sacarte una foto En un stand Igual me pata Porque le iba a decir algo Hice una activación Hiciste Una vez Y una vez Hice una activación En un festival Igual la explicación Te iba a dar También es muy triste Porque te iba a decir Bueno, es una acción Como se te iba a caer Con otra porquería de ahora Acción es terrible Acción es terrible Acción tampoco la tengo Es como activación Es como Vamos a hacer una acción Ah En la que vos tenés que postear Para que nuestra activación Sea orgánica Bueno Los que hacen muchas acciones Así te hablan con total naturalidad Son los que hacen presencias Ah, eso quise Eso hice Hice una presencia ¿En dónde? ¿En un festival? En un festival hace mucho ¿Qué contaba tu acción? Tenía que estar Tu actividad Una foto Tuviste presente Estuve presente Y la pasé bien ¿Pero habitaste el espacio? Lo habité muchísimo Se habitó Lo sentí Lo vibré Todo Todo Ingresé No Bueno Ingresé Ingresé ¿Está mal ingresar? ¿Está mal? El ingreso es por avenida De los corrales ¿Qué pasa? ¿No entrás más a ninguna parte? ¿Cómo? La gente no entra más a ningún lado Sí, entrás por el ingreso O ingresás La entrada ¿Dónde es la entrada? ¿Dónde es la entrada? Avenida Calchaquí ¿Te puedo preguntar algo, Juana? Sí Los relatores de fútbol Están usando mucho Quiero saber qué te parece ¿Ingresó la pelota? No, cuando alguien Le pasa la pelota a un compañero El compañero la recepciona ¡Ay, bueno! La tengo anotada La tengo anotada ¿Qué pasa con recepcionar? Pero, no ¿Por qué? ¿No me das que te gusta recibir Y no recepcionar? Prefiero recibir, sí ¿Y hay otra más, además? ¿Qué puedo usar? ¿Reservación? Sí ¿Tenés reservación? ¿Qué pasa con reservación? O sea, le agregan Yo A veces peco Peco de vanidosa Por pensar Si la cosmetóloga El personaje de la cosmetóloga Que yo hacía Tuvo algo que ver En todo eso Porque ella recepcionaba Reservacionaba Agregaba sílabas A todas las palabras Y de golpe Está pasando ¿Vos decís que creaste Una comunidad? Reservaciones Pero ahí Instagram Está lleno de cosmetólogas Instagram está lleno De cosmetólogas Está lleno De cosmetólogas Lleno Por ahí la profesión Yo la gente que no se da cuenta Porque vos lo haces Tú eres un personaje ¿Ahora ahí? Ahora yo lo hago Y la gente cree que hablo así Obvio No ve la diferencia ¿Para qué estuvo? No estuvo más Ya está Me gusta este recorrido ¿Puedo decir recorrido? Este tour de force Por la lengua Por el idioma Quiero entender No, es que es tremendo Porque, por ejemplo Ingresás por aquí Ingresás un código Ingresás una llamada Ingresás un Ingresás al teatro Ingresás al recital Y supongo que, no sé Quizás te tenés que poner a dieta Porque no te van a entrar No te van a ingresar más los pantalones Pero un código no está bien Un código Quiero buscarle una Que sea Pone el código Ingresás Sí, escribí el código Pone el código Pone el password ¿Cuál es el password? Pone, escribí 1, 1, 1, 4, 4 ¿Se complejizó todo? ¿O es simplemente Extrangerizante la idea? Yo creo que hay mucho Extrangerizante Mucho Como asumir ¿Asumir? Asumir en vez de suponer Ah, yo asumo Asumo que a vos te gusta El agua Asumir bien Asumir barro No, asumir bien Que no me gusta el agua Súper saborizada Y también Asumir es buenísimo Asumir es muy tremenda Y la dicen todos Asumo que te está gustando Lo que estás charlando ahora Me encanta Me encanta esta Tertulia Esta energía compartida ¿Intencionar? ¿Qué cosa? Es buena, buena Aparte inventaste un verbo Yo te juro Que está circulando ¿Cuál? Intencionar como manifestar Sí, sí Manifestar Manifestar lo que se te va a cumplir Que lo usan como La puta, mamá No, me hace mal Como yo deseo Yo intenciono ¡Ay, no! Yo te juro Que esto Sí, intencionar Esto está pasando ¿Sabés lo que está pasando también? Primero Lástima No nos detuvimos En cada palabra Lo vamos a hacer Tenemos el tiempo necesario Bueno Yo tengo un problemita de memoria Y no me acuerdo muchas cosas Pero Intencionar Por ejemplo Ahora se usa Pasemos a expresiones Bien Amor propio Decime vos Para vos Lo que es el amor propio Y el amor propio Es la autoestima Podría ser En una de sus Yo te hubiera contestado lo mismo Se está enojando Juana A ver Juana Aparte lo googleé Porque no lo puedo creer Claro Pero se puede googlear una frase Porque son dos palabras Sí, se puede Amor y propio Sí, pero se puede Ahora te dicen Vos ves muchos Videacionas En Instagram Y te aparecen cosas Como que bueno Que uno necesita mucho amor propio Y tenés que cuidarte Amor propio es orgullo Sí, claro Vos no Ay, vos porque Ay, tenés tanto amor propio Que no podés pedir perdón Eso es amor propio Como que es que te pasás De orgullo Te pasás de amor propio Claro, claro Como que no, pará No podés pedir perdón Por ejemplo Porque tenés mucho amor propio Y ahora Ahora quiere decir Autotipo Pero no te iba Acá esta no pegó Porque estaba usted No, no Pero el orgullo Pero el orgullo Me parece que Hoy al orgullo Lo tienen como algo El gay No puede tener Un lado oscuro Porque ese es un orgullo Medio choto El orgullo Por orgullo No te pido disculpas Pero sí Si Joaquincito Terminó el jardín Me da orgullo Claro Y hay orgullos Que la vara Es muy baja ¿No? Sí Joaquincito Empezó al jardín Claro No te tiene que enorgullecer Viste como no Ingresó al jardín Ingresó al jardín Ingresó al jardín Ingresó al amor propio ¿Es familiar de envidia sana? O no se conocen De la familia Envidia sana Envidia ¿Qué sana? Envidia ¿Qué sana? Sana las pelotas Si es envidia sana Es admiración O Bien Envidia ¿Qué envidia? Pensé en escribir Un diccionario Pensé Pero después Son muchas cosas Que pienso A mí es un golazo Aparte muchas palabras Muchas letras Claro Son muchos pensamientos Pero una sola cosa Pero todas estas cosas conectadas No es que es impresionante Bueno Hay una Uy Se calentó No Esta me da asco Todas las demás Me molestaban Ojo la vibra Ojo la vibra Que se contamine Asco Asco Sorbete Lo que pasa Es que reemplaza pajita Bueno Pero eso es la mentalidad De un degenerado Bueno Que cada vez que pedía una pajita Decía Pedía una pajita Pero que viste al lado Es el mismo degenerado Que inventó Colecho 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 es terrible Colecho es terrible Colecho Detuvieron al padre de la nena Por Colecho Viste Suena Suena un delito Si Es el delito el colecho Es dormir con tu hijo Transformaron En algo divino Que es dormir con tus hijos Mientras ellos te lo permiten Porque después no quieren saber más nada Vos te acostás Y decís Estamos colechando No Pero la pajita la perdimos Yo no Yo pido una pajita Y me la banco Te puedo pedir una paja Te puedo pedir una pajita Te puedo pedir una pajita Si sorbete 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 Es asqueroso Muy antinatural Pero aparte Es muy inorgánica Y además Por eso Porque la suprimieron Por lo que lo otro Quería decir El miedo a la cancelación El miedo a la cancelación Y tenés otra Te quiero preguntar algo ¿Cancelación? ¿Está mal? Primero que usa Viste que antes decían No Se suspende por lluvia Era antes Y ahora se cancela Se cancela Mi hijo me dice No Yo era al cine Pero me canceló Me dice mi hijo El cine lo canceló El chancelor No sé De verdad que a mí Me asombra Pero Te estás acostumbrando No, no Ya no combato más Ya está Lo escucho No lo uso Yo sufro sola Sufro y digo Bueno, acá no Por eso me gustó Pero hijos ¿Te puedo preguntar Por una expresión? Por ejemplo Te digo ¿Qué disco del bien? ¡Ay! Fui a comer un lugar Que se llamaba Sándwich del bien Se llamaba La gente del bien Y la choto No, y todo lo que está bien Todo lo que está bien Y no tiene Todo lo que Todo lo que Todo lo que es Ah, todo lo que está bien Todo lo que es Todo lo que es El lado Juana de la vida Todo lo que es Poner la mesa Llegan muchos mensajes A ver Juana salió de su zona de confort Para crear sentido de pertenencia El medio de pertenencia Es espectacular El que dice Hacia mi persona Hablando de sí mismo Hacia mi persona Muy bueno ¿Qué pasa? No, siempre Es que Por eso yo digo Que se cosmetó Logizó Logizó El idioma Porque es todo Como tratan De darle una vueltita más Para que sea Con más propiedad Sí, es verdad Yo hablo mejor Y entonces Todo lo que es Hacia mi persona Me estaría Compitiendo Con un ingreso emocional ¿Qué? Te bronceaste todo Te bronceaste Se bronceó Se bronceó Está broncea de rulos ahora Dios No, no puedo Es como algo que Y todo el tiempo A veces la gente dice cosas Muy importantes Y de golpe mete una Y ya Yo ya me distraigo De todo lo que estaba diciendo Me deja de importar No me deja de importar Inmediatamente Se me va La atención Te vas, te vas, te vas ¿Qué pasa con la gente Que se ve mucho gente Que de repente Quiere meter una palabra Y te das cuenta Que no la metió bien Por caso Dicotomía Y la usan mal Claro También la cosmetóloga Lo decía Para algo era Claro La cosmetóloga Decía que Este Mirá Vos podés venir Ya sea a las 5 Ya sea a las 7 Me es totalmente inverosímil No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Se lo entendés? Sí, me digo ¿Se lo entendés? Te voy a decir lo que me pasa Me destruye Y también es otra Que tiene un poco Me destruye Me destruye Me destruye Hay 2 millones También hay una cosa Medio de Puerto Rico Entrando Porque trajiste muchas Traducciones literales No me está viniendo Ninguna ahora Pero yo noto Hay una canción Que se llama Acaramelao Por ejemplo Y es más de Centroamérica Que de España Tipo Paco y Lucía Pero acaramelado Acaramelao Ah, sin pronunciarla de él A-O A-O Es como ¿Alguien habla así? Sí, sí La juventud La juventud No, el idioma De la nueva tendencia musical Siempre recibe las críticas De Naciste en San Justo Y cantás como si fueras de Panamá Ah, sí Pero tiene esa cosa De ser más internacional Mi primera chamba La chamba Claro, la chamba ¿Sabés lo que es mi primera chamba? Mi primer trabajo ¿Querés saberlo? Ah Se podría haber dicho Changa Claro Y ya estaba bien Y es que para mí Es una chamba Regalada ahí Y no la usaba Mi primera changa Y que usé Kiosquito no me molesta Tengo un kiosquito No, tengo un kiosquito Tengo un kiosquito Un kiosquín Y lo va deformando después Sí, sí Por mí tengo un kiosquito No, pero está bien Se mantiene el kiosco Se armó un kiosquito ¿Son pares o es gente joven La que todo el tiempo Vierte estas opiniones? No sé de qué manera Expresarme para molestar Hay gente Hay gente grande Bueno, después hay palabras Por ejemplo Que no se dicen más Como Esta Perdón Esta es la bien de Maestra Ciruela Oír Sí Oír No se oye más Nadie oye nada Todos escuchan Sí Entonces Y es muy distinto Es completamente diferente Porque por ejemplo Si yo estoy caminando Atrás tuyo Y te estoy hablando Y vos No me estás dando pelota Yo te digo Che ¿Me escuchás lo que te digo? Claro Pero Si vos No me das pelota En todo lo que estoy diciendo Me estás oyendo Como quien oye llover Claro Porque vos no podés dejar de oír El Si tenés los oídos Que te funcionan Vos oís los ruidos Oís todo Pero no los estás Escuchando Todo el tiempo Y decís oíme 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 Sí En realidad está mal eso Pero es más lindo Está bien Porque también tiene que ver la estética Para mí es fundamental la estética Y sí La estética de las palabras Y ninguna Entonces ingresar para volver Es una palabra que además Es fea Con tu palabra Sí A mí me he hecho La entrada en festival Dice ingreso Igual para celebración Que a vos no te gusta Entrada Para mí celebración Es una linda palabra Yo sé que Ya dijiste que no te gusta La canción de Pechmode Celebrate No se llama festejo La canción de Pechmode Festejo negro No es lo mismo que Celebración negra Black Celebration Te invito Pero no tienen festejar en inglés No, tienen Celebration Por eso Por eso es una traducción Claro, claro Mucho menos Te invito a mi boda ¿Y para meternos luego en la bañera? En la tina Antes hay un baby shower Lo que vos intenciones Lo que yo intenciono Es quizás Si vas a un casamiento O cansamiento Como decía mi hija Que me parecía increíble Yo también quiero ir al cansamiento ¿Tu hija mete estas palabras? Involucrar Mete mucho ¿Sabes qué? Se dice tanto involucrar Que ya me olvidé Cómo se hablaba antes ¿Para qué la usan? Todo se involucra Todo está involucrado con todo Y antes había menos involucrado Te metías quizás Como era más sencillo Claro No, no te involucres Y todo es de invol También ¿Te mimetizás con el lenguaje ajeno? Digamos cuando ¿Qué me querés decir Si me mimetizo? Tomás palabras de otro Sí, viene el trapito Y te habla En su idioma Igual un poco Te adaptás un poco Al idioma de él Un poco O el vendedor caribeño O no sé Viste que hay No, el caribeño no Porque va a creer Que me estoy burlando No sé Metés una palabrita Que me está vendiendo Que lo que tú quieres Que yo cumple No, pero esas son fieles A su idioma Por eso Eso no le voy a decir nada No Yo no sé qué palabras usan O cuáles son las nuevas palabras De los caribeños Pero involucrar suena grandilo Ya no sé qué palabras usan Suena como Porque suena Te estás involucrando En una operación De montoneros Es mucho involucrar Está involucrado Está involucrado Es policial Igual que ingresar Claro ¿Qué sentís cuando alguien En este país Dice que va a comprar aguacates? Nadie Y lo mismo que cuando Va a comprar boñatos ¿Quién dice que va a comprar aguacates? No, pero boñato Ahí quería ir Boñato no es la batata Hay papa Hay batata Y hay boñato Nadie dice que va a comprar aguacate Nadie dice que va a comprar batatas No, yo digo A mí mi novia me dice Trae batata y trae boñato Sí, sí Ahí son los dos ¿Boñato? El boñato Pero el boñato Muy bueno Yo quería contar que tengo novia Mi novia del bien Hay mensajes No sé Dale, por favor No sé qué dirá la gente Tengo miedo Sí, yo también Chicos, ¿cómo están? Impronta ¿Entra? Impronta Muy buena, muy buena No la hagan calentar a Juana Por favor Impronta Que tiene que haber un buen modo de usarla Claro, es lo que iba a decir Es lo que iba a decir Porque la impronta Cuando hablas de la impronta sola Pero tú no podés meterla todo el tiempo Impronta No sé Tendrías que haber dado un ejemplo Sí Así que ya sabés Esta obra tiene la impronta de tal autor Tiene tu impronta, Juana Este momento Tiene tu vibra No sé qué decir Tu vibra Pone otro mensaje No sé qué decir Hola chicos Yo quería preguntarle a Juana Si toda esta terminología No tiene demasiada implicancia Bastante Un montón Un montón Yo te quiero preguntar Si sentís que Porque es la primera vez Que venís y charlas de estas cosas Pero sentís que hay buena sinergia Hay Eso seguro Porque la sinergia es muy importante En el último tiempo En los últimos 10 años La sinergia Fue montando Fue subiendo Pero por ejemplo Antes Cuando no teníamos Cuando no éramos empáticos Es verdad eso Empatía por favor ¿Qué pasaba? Es el término número uno Es el término number one Yo soy muy empático Yo me acuerdo Me da mucha vergüenza decirlo Pero yo me acuerdo Hace 15 años Fue una fiesta Y no sé qué Habló de la empatía ¿Qué es la empatía? Pregunté Porque no sabía bien lo que era Y todos me miraban como Amiga no sabés No sabés ¿Sabés lo que es? Bueno Pero imaginate Para preguntar ¿Qué quiere decir empatía? Lo poco que se usaba Porque ahora la empatía Es la clave Del ser Junto con la resiliencia La resiliencia es mortal Nos lo tatuamos todos Nos lo tatuamos todos Ya lo tengo tatuado No se lo quería decir Toda la espalda Resiliencia Sororidad Sororo Sorora Ya el sonido Por suerte desapareció El sonido ya Es doloroso Es muy doloroso Es medio fecal No sabía cómo expresarme Sí No, no, no Pero muchas cosas Sobre todo cuando se dicen Ay a vos también Pero no dijiste nada Es muy buena la idea Que es un premio Acá hay un oyente Alejo Que pregunta Cómo es Juana Frente a un menú Gastronómico Por ejemplo dice Nube de papa Al puré Colchón de verdes Con zócalo de espinaca Sí, sí Hay que ser creativo Para inventar términos Para una papa frita Tremendo Y después había Un restaurante Que tenía Como unos falsos inglés Falso inglés Y decía por ejemplo Strambled eggs No me acuerdo Porque no era Una época En que uno andaba Con una cámara De fotos Constantemente En su bolsillo Y no le saqué La foto Pero era Todo el menú Era cualquier Cosa Pero sin pretensiones De zócalos Ni nubes Claro, claro Yo una vez No había nada tibio Tibia de manzana No te digo que es una tarta Un amigo me invitó A restaurar Y tenía un huracán De frutas Me vio sacándole fotos Y me dice ¿Qué vas a hacer? Le digo no Pero huracán de frutas Digo que abrís la puerta De la cocina Y vienen Sí, sí No es una licuadora Abierta Te llévate Hay otra que me contaron Hace poco también Que es bastoncitos de muzarella Sobre un espejo de tomate Espejo de tomate Es agotador ¿Sabes por qué es agotador? Porque no es que Va alguien, lo hace Y todos se cagan de risa Va alguien, lo hace Y todos dicen Es buena, ¿eh? No, es snob Es pretencioso Quiero el espejo de tomate Con el todo Y digo, sí Así recepciono el plato Luego lo ingiero Lo ingresás Lo ingreso a mi estómago ¿Ingerir? Ingerir Dije, pero la dije No sé Sí, podría estar Podría estar tranquilamente Pero no la dice Pero por ejemplo Algo que se instaló El volcán de chocolate ¿No tiene años El volcán de chocolate? ¿Pero te molesta Que se llame volcán? No, pero tiene una forma Tiene forma de volcán Y vos lo cortás Y se derrite Claro, claro, claro Lo acepto Lo acepto Porque es Es lo que estás viendo Guarda relación Le angulito Relleno de chocolate Que cuando lo cortás Y aparte está re bueno Y aparte es lo más grande Poné un mensaje Gonza, por favor Con volada Sí, yo quisiera preguntarle A Juana Si alguna vez Pudo aplicar Para una posición Las aplicaciones Se desaparecieron Los formularios No hay más formularios No, no, no Rellename la aplicación Sí Es que es una traducción Porque es verdad Que era de la visa Claro, la aplicación De la visa ¿No? El form El form La application Sí, pero la application Todo, bueno Todas estamos llenos de apps Todas apps No dice más No se dice más Un programa Mostrame tu ID Un programa El explorer Todo eso ya no está más No, no, claro Yo creo que se extranjeriza La razón es esa Me da rabia Que se extranjeriza Con lo rico Que es nuestro idioma carajo De la globalización Me parece Que ese es como El motivo La excusa El salvoconducto Quiero tirar palabras de mierda No, no Necesitamos mensajes Para el finalismo Para mí te recibiste Este lugar Finalmente sos Maestra ciruela Pero recibida Recibida Acá podés ser Ejercer Ejercer Qué lindo ejercer Qué bueno que podés ejercer Podés ejercer Y el búnker, Juana ¿Qué te parece? El búnker Te adora desde la época De la cosmetóloga El búnker del pro Ponele No estaban de acuerdo Con lo que se expresaba En el búnker de Milley Porque el búnker Del kirchnerismo Decía otra cosa también Sí, yo tengo un búnker también Donde pongo mis cositas Pero es un búnker ¿Qué pasó con el búnker? Sí, mucho búnker El otro día me invitaron A un búnker Y yo me imaginé Que iba a ser Un lugar un poco sordido Sin ventanas Era un Playstation No, no era un Playstation Un evento Era como si fuera este lugar Vos no podés decir Que este lugar es un búnker Con esa terraza Con el sol Con todo Una vista a Buenos Aires Búnker ¿Tenés rituales? Le vamos a agotar las palabras No vamos a agotar No voy a poder volver Vamos a encontrar otros temas Vamos a buscarlas No importa Hay más Y también las palabras Que no se pueden decir más Son muy terribles No se pueden Y hay muchas Que no se pueden decir más ¿Por ejemplo? Una de la pajita Por ejemplo Pajita Sí, es verdad Pajita Bueno, en Estados Unidos No se puede decir negro Increíble Eliminaron un color No, acá no Acá Persona de color Es mucho más ofensiva A la mano le gustó Persona de color Persona de color Es peor Es ofensivísimo Es mucho peor Es una persona verde O amarilla Mirá Esto lo dijo Lars von Triers En 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 boca de Ay, no me sale el nombre Björk No Emily Watson Nicole Kidman Charlotte Ginsberg Y dice Cada vez que una palabra Se prohíbe Se saca un ladrillo De los cimientos De la democracia La sociedad demuestra Su impotencia Ante un problema concreto Borrando palabras Del idioma Porque ella Le está hablando Al tipo Y le dice No, porque era un negro Que vino Y el tipo Dice No podés decir negro Y ella le espeta Esta Espeta Espeta De corrido El espeto corrido Claro Bueno, Juana Ya está Ya está, listo Somos felices Somos felices Ojalá te pueda ver Antes de la gira Y si no Estaremos siguiéndote A través de tus redes Y de tus activaciones Bueno Hermoso Tenerte acá Hermoso Este es el mundo Este es el mundo Que vivimos En Yo me siento Me sentir Me sentir Me sentir Me sentir Este es el mundo Que vivimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!